¡Gracias! 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 Comenzamos con el grupo de primero que ha preparado por su doctora Belén, el propio Ferén, la canción en el reglo de los cuentos. ¡Un aplauso para ellos! ¡Gracias! 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 ¡Qué barate, aquí está su nedenle! El dude es muy bueno, pues no había ¡Gracias! 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 El amor fue una estrella sin luz, un día fue un día que se supo llevar a la luz de la fe en el sur. Una estrella sin nombre, la estrella de la Navidad. Lo harán al ritmo de High One for Christmas Eve. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. El amor fue una estrella sin luz, un día fue un día que se supo llevar a la luz de la fe en el sur. El amor fue una estrella sin luz, un día fue un día que se supo llevar a la luz de la fe en el sur. El amor fue una estrella sin luz, un día que se supo llevar a la luz de la fe en el sur. El amor fue una estrella sin luz, un día que se supo llevar a la luz de la fe en el sur. El amor fue una estrella sin luz, un día que se supo llevar a la luz de la fe en el sur. El amor fue una estrella sin luz, un día que se supo llevar a la luz de la fe en el sur. El amor fue una estrella sin luz, un día que se supo llevar a la luz de la fe en el sur. El amor fue una estrella sin luz, un día que se supo llevar a la luz de la fe en el sur. El amor fue una estrella sin luz, un día que se supo llevar a la luz de la fe en el sur. El amor fue una estrella sin luz, un día que se supo llevar a la luz de la fe en el sur. El amor fue una estrella sin luz, un día que se supo llevar a la luz de la fe en el sur. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias chicos Muchas gracias Me han regalado un firma el navideño para el propio César. Muchas gracias. Sí, pero a veces hay que ser un superhéroe para afrontar las situaciones que vivimos. Y más si esto es serio. Chicos, ya tengo vuestras notas. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. He sido capaz de superarlos buscar soluciones. Bien, bien. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!